Caminante Hola caminantes de YouTube Estamos aquí en un nuevo episodio de Micro Battles Con Olga y Merceta Yes, yes tio, estoy contento porque Siempre que juego contigo, pues hay un problema Que se laguea La conexión Y hoy no se laguea nada, así que hoy estoy contento Si pues mira esto, mira esto Estoy loco, estoy loco Estoy loco Te va a matar No, no, tranqui, tranqui Este si, este si, este si, este si un corazón Un corazón tengo Tápate, tápate amigo, amigo Dame cariño Detrás de la nuca No, no, no Vale vamos a intentar Ayudar a nuestro compañero, te parece? Si pero tengo tres corazones tío Mira lo puedo ya, yo, yo, yo Vale Creo que vienen por este lado eh Oni Eh, donde? Aquí los azules creo que Vale no, 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 no Vale, vale, los rojos somos todavía cuatro Bien, eso es bueno, eso es bueno Es bueno, es bueno Vale Eh, tu donde estas? Aquí, aquí abajo Vente con el equipo, vamos a por los azules, te parece? Eh, si, venga, ahora ya tengo media vida Yo creo que a por este ya podemos ir Vamos Ayúdame, break Hola, 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 estás loco, estás loco Lo maté, lo maté No Mi mambo, yo estoy escapando por detrás de el haste Ah Eh, no se por que tu equipo no hay de ayudarte O sea, te ha dejado solo Ah Ahora si, ahora si, ahora si Vale, bien, 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 bien Uh, mi mambo, mi mambo, mi mambo Uh Vamos, vamos, bien, bien Otro, mi mambo, mi mambo, mi mambo Otro, mi mambo, mi mambo, mi mambo Otro, mi mambo, mi mambo, mi mambo, mi mambo Otro, mi mambo, mi mambo, mi mambo, mi mambo Uff, justo me tapó, da igual, recupero, recupero Vale, 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 ok Uff, chaval, que estoy Mimo, que susto, tío Tápate, tápate Ahí no es un buen sitio Ya, ya lo se, porque me voy a caer, tío Pero, por aquí, por aquí, espera A ver, tenéis el problema de que hay camperos LOL, en el medio han hecho como una especie de, 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 de símbolo, tío Oye, tú eres un chamán Tú conoces ese símbolo ¿Cuál? Míralo, mira, en el medio, míralo, en el medio Oh Ostras, tío, eso es malo, tío, es malo, eh ¿Es malo? Si, es malo, tío, eso es Es un peligro, tío Mira, vamos a por este, a por este Es un símbolo, en plan, de la muerte Si, tío, si Oh, vamos Vale, cuidado porque puse una trampa, eh Uff, sí, sí, sí Tío, pues, pues, a ver si conseguí, no sé Ah Ya se cumple, yo que sé Ah Ah Es que tengo poca vida, tío Estoy todo el tiempo con poca vida, chaval No puedo así, tío, no puedo así, no puedo así, no puedo así Tío, tienes que ir a tu compañero que no vaya lo loco Porque tu compañero va a morir Ya, tío Ya, tío Uff, le llego a dar esa 360 y vamos Eh Vamos, no le doy, tío, no le doy Tengo tres corazones, eh Allí, vale, ve con tu compañero Vengo con tu compañero vengo tu compañero Vengo, voy, voy, voy Vale, buena, buena, buena No, vale, vete, 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 vete No puedo, no puedo, no puedo Tío, es el símbolo, tío, es el símbolo Es que eso ver la partida. Claro, tío, es que ¿cómo pudimos dejar que se construyese eso ahí en medio? Es que normal, tío. Es como satánico, ¿no? Es como muy... Bueno, chicos, chicas, vamos a otra partida y ahora venimos. Oli, no hay más errores. Esta vez tenemos que reventar, ¿qué te parece? ¿Estás en mi equipo? Espero que sí, en el azul, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿No estamos en el mismo equipo otra vez? No. ¿Por qué nunca me ponen tu equipo, tío? No sé, es el destino, no quiere que estemos en el mismo equipo, no quiere que estemos juntos. Somos demasiados pelos juntos. Ah, vale, pues entonces no pasa nada, tío. Si es así por alguna razón, pues tampoco está mal, ¿sabes? A una razón. ¡Me voy! Me voy, me voy, voy. Llega un tío aquí que está más o menos campeandito. ¿Sabes? ¿Dónde estás? Mira, 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 mira. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? Hombre, aquí yo soy el señor campero, ¿sabes? Invitándolos en mi equipo. Vamos a hacer piña con ellos, ¿sabes? Si yo en mi equipo no sé qué está haciendo, tío. Está aquí parado, no va a ningún lado. Yo voy, fui varias veces ya y no vienen conmigo, tío. Vale, está. Vamos a ver. Esto de microbaters es un juego de equipo, ¿sabes? Si aquí juegas en equipo, ganas. Si juegas en no equipo, pues pierdes. Nada, amigo. Vale, vale. Mira, mira. Abajo los dos, abajo los dos. Vale, espera. Vamos, vamos. No, 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 no. Oli, hay merceta. Oli, hay merceta. Yo te voy a salvar. Yo te voy a... No, no, no. Venga, chaval. Ha matado. Mira, marido, tío. Lo reviento al que te mató, tío. Lo reviento, lo reviento. ¡Ah! No. Oli, tío. Esto no puede ser. Mira, la siguiente partida sí que vamos a seguir en el mismo equipo. Y los vamos a reventar a todos. A todos, tío. O sea, lo que es todo. Tú no quieres ir conmigo, que te caigo mal. Que no, que es mi juego, tío. Que no sé a qué le pasa. Yo lo doy y no me pone en todo equipo. Pues vale, no te preocupes. No te preocupes. Vamos allá, caminantes. Vale, vale, vale. Pues para el último mapa, tío, me toca el mapa que me gusta. Es que este es el mejor, tío. Un mapa, mira. Todo clarito, tal. Con... Sin cosas por el medio. Todo clarito, pavo. Eso es lo que mola, tío. Voy a repetir una cosa que hizo Cero en un vídeo de microbattles. Que recuerdo yo del top of the world que nos hicieron. A ver si así nos da suerte. Poner esto aquí. Justo aquí enfrente lo puso. Mira, mira. ¿Tú ves esto? Venga, ayuda. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Mi madre, tío, pero... Ostras, espera, espera, espera. Espera, porque estos azules, tío... Dios, no lo puedo ver. Lo tienen todo, ¿eh, papi? Papi. ¿Qué pasa? ¿Tienes poca vida? Sí. Pues vienen, creo, ¿eh? Ah, no. Los rojos los reventaron a todos, chaval. No, 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 cuida, cuida, cuida. Vamos a ayudar. Vamos, vamos, vamos. Hacker, hacker, hacker. ¿Qué dices? ¿En dónde? Es un complizipro. Hola, chaval. Qué asco, tío. Qué asco. Déjame hacer el complizipro. Oh, qué asco. ¿Dónde está? Graba el complizipro. Repuérsale. Vale, lo grabo, lo grabo. Ya, ya, ya. Verás, ¿eh? Verás cómo pega el complizipro. O sea... ¿Le está pegando desde ahí atrás? Está pegando a sus compañeros de equipo. ¿Cómo? Flipo, tío. No, flipo. Y sabe dónde están porque tiene también X-Ray. O sea, sabe dónde están los otros. Perfecto. Pues, Oli, vamos a ver. ¿Le explicamos a la gente lo que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Reventar al maldito hacker. O sea, ese hacker se va a morir. Pero hay un problema, hay un problema. ¿Dónde está? Mira atrás tuya, mira atrás tuya. Nuestro equipo, ¿en serio, tío? Pues no, no. Le vamos a hacer la vida imposible, tío. A ese tío hay que matarlo. Sea como sea. O sea, si va por ahí, pues intentamos tirarlo a la agua. Está FK. ¿En serio? Sí. Vámonos, vámonos, que lo van a matar, tío. Vámonos a otro sitio. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. No, 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 no te metas tú. No te metas uno. Tranqui, 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 tranqui. Vamos. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Vale, buenísima, Bray. ¡Uh! Madre mía, es verde. Verde detrás, verde detrás. Ahí tenemos otro por aquí. ¡Oh! ¡Mima! Me engancharon, me engancharon todo. Me engancharon una flecha, tío. ¿Te mataron? ¿En serio? Sí, con una flecha. ¡Corre, corre, corre! ¡No te quedes ahí, no te quedes ahí, verde detrás! ¡Ah! ¡Oh, no, tío! Chaval, era imposible, tío. ¡Era imposible! ¡No, no, no! ¡Qué, tío! ¡Bien, Oli! Pues parece que estamos en equipos distintos, tío. ¡Qué novedad! Es que a mí, no sé, a ti me gusta ser un poquito a la locura, ¿sabes? Antes lo que te gusta es matarme, ¿sabes? No, 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 no. A mí lo que me gusta es tener un equipo, tío, que va a luchar y que no se queda en la zona, ¿sabes? Espero que estos sean de luchar, tío. Mira, este, por ejemplo. ¡Uf! Está este. ¡Ale, vamos! ¡Ey! ¡Sí, sí, me muero, te veo a ti! ¡Me da igual, me da igual, me da igual! Está este. Aquí está este. ¡Vamos! Bueno, pues nada, Oli. ¡Hala, a verte a ti, tío! No tengo el día hoy de micro battles, ¿eh? ¿Dónde estás? Eh, ostras, pues yo me estoy cargando a todo el mundo, ¿eh? ¿En serio? Bueno, genial, genial. Yo no tengo el día hoy de jugar a micro battles, ¿eh, tío? Estoy pero topo, pero topo, topo. Vale, 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 porque este es el que, digamos, que tenía hacks. A ver, ya está, está muerto. Ok, vamos. Vamos, Oli, vamos, compañero, confío en ti, ¿eh? Voy a coger bloques mientras que recupero un poco de vida porque tengo pocos corazones, ¿eh? Vale, a ver, te doy un informe de situación. Vosotros sois el equipo que más tenéis. Tenéis a tres. Vale. Y nosotros tienen a dos y dos. Y en principio tenéis las de ganar, ¿eh? Si tu equipo no la lía mucho, ¿sabes? Tenéis las de ganar. Vale. Esos dos. Tener cuidado porque se están viendo, pero están... Vale, uno de mi equipo acaba de liársela. Acaba de caerse el lava y acaba de liarla. Vale, cuidado, Oli, que están cayendo bloques de ahí de la esquina, ¿eh? Quiero que no me siga el otro. Este, el David, este. A ver. No, no, no. Tom follow. No. No, vete. Pírate. Qué pesado eres, tío. Ahora. Qué pesado. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahora. Dale, dale, ahora. Aprovecha, aprovecha, no te ve. No puedo creer, tío. Qué asco, tío. Pero qué suerte tuvo, ¿eh, tío? Te lo puedo jurar. Qué asco, tío. Vale. Vale. Ahora, ahora mal. O sea, quedáis... Solo quedas tú contra vosotros, tío. ¿Y mi compañero? ¡Lo tiraron, lo tiraron! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! El amarillo. ¡Mónete! ¡Maldito! 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 Se guarda la flecha. No me lo puedo creer. ¡Qué sucio! Ahí está, ahí está, ahí está. No. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy, mi macio! ¡Qué tensión, en serio! Y ahora te apunta el de arriba. ¡Uf, chaval! Me ha disparado, ¿no? Sí, sí, sí. Disparó, te disparó. Pero mira, se lo va a subir. ¡Cómo odio esto! ¡Ay, aquí va a hacks, aquí va a hacks! ¿Lo he visto? No, no. ¿Qué pasó? The King of Leaven. ¡Especta ese! ¿Cómo? Acaba de pegar a su compañero sin querer. Acaba de activar los hacks contra su compañero sin querer. ¿En serio? Sí, 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 sí. No lo puedo creer. ¡Lol! Vale, vale, atrás. Vale, uno muerto, uno muerto. Ah, no lo saco. Vale. Vamos, Sauli. Confiré en ti, compañero. Voy a decir una cosa. Quedamos uno en cada equipo, ¿no? Vale, voy a poner este primero. Que me cae mal. ¡Ah! ¡Vamos, Sauli! ¡Vamos, Sauli! ¡Saco ya, hombre! ¡Me cago en la leche, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No es el día de hoy, Oli. ¡No pasa nada, compañero! Pero tienes que ya... Ya ya los esteos van hacks y no... Tienes que ya no... No sé, tío. Hay tantos hackers en microhaters que... No te preocupes, tío, Oli. Que lo importante aquí es que estamos en mi canal. Lo importante es pasárselo bien. Y me da igual ganar o perder o no. O sea, así que, chicos, chicas... Bueno, estamos en el canal de hoy, así que... Podemos hacer el número, ¿no? Un poco el topo. ¡Exacto! Así que, chicos, chicas, ya sabéis. Si os gustó el vídeo, os lo paséis bien. Pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? ¡Muchísimo! Y un saludo... Pobre Oli está llorando contra la esquina, míralo. Estoy llorando, ¿vale? Déjame en paz. ¡Nos vemos, pequeños trolls! ¡Chao, chao, chavalitos!